Música Era evidente que la estación negra estaba ocupada por fascistas, pero un man me había dicho que lo esperaría allí. Música Me cago en la puta ma... Listo, ahí está. La maldita cinemática de mierda que... Como hice una prueba de audio antes, salteé la cinemática y después puse a continuar... Y esta mierda no me la mostraba. ¡Ah, concha, su mano! Ya empezamos por Skype... ¡Uhhh! como se la metió que pasa me puedo sacar la máscara si vamos a pagar la linterna voy a agarrar todo voy a toquetear todo uy quiero eso ah si yo la tengo bueno y vos que me decís no se sopla la vela ya la tengo creo yep yep ya la tengo uy en la misma no me está la mejor tiene la mira esa no la tiene mejor bueno primero quería decir unas cosas esto va a ir subido con minecraft o sea lo que estoy subiendo de minecraft lo que estoy subiendo de minecraft esto también va a ir subido en el medio o sea que esto lo estoy grabando hoy que es miércoles hoy es miércoles no si toco la lata y se va toda la mierda esta parte no me gusta para el culo no se como se va a estar escuchando pero lamentablemente si saco el juego tengo que hacerlo de vuelta y no me quiero arriesgar bueno supongo que estoy escuchando bien o lo más bien que se puede lo más bien que puedo así que bueno hace tiempo que no grabo nada y ya lo estaba extrañando la verdad que quería grabar pero no tenía tiempo y no tenía gana no tenía humor para ponerme a grabar hola me dieron un punto de virtud y no hice nada ay tengo que pasar sin que me vean y no tengo ni idea creo que tengo que ir para allá por donde fue él exacto exacto tengo que ir para allá así que ahora cuando vuelva uy pero si viene de frente me va a ver esperemos un rato no oigo nada no oigo nada ya volvió ay como me van a cagar en esta parte ya veo me van a ver y va a ser y va a ir toda la mierda y va a tener que salir corriendo ay la concha le vi el arma le vi el fusil te fuiste lol te fuiste me va a ver porque es un gilipollas ¿dónde fue? joder me va a dar un gilipollas ay creo que me dieron me cago ay si me dieron se van a morir todos no los veo hijo de perra terrible revolver magnum no se si es magnum calibre 69 ay no 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 me van a agarrar por atrás as tenemos que agarrar uno de sus uniformes y hacerme payar por uno de ellos hacerme payar dije me voy a hacer payar por uno de ellos me sale la ay la reco pelado bueno murió muy fácil my enemies my enemies se rebajan ante mi tengo un inglés de mierda la teoría es raro porque si mi inglés es teóricamente bueno no es bueno no como que ya esta por donde por aca uy no veo una mierda ay no toque la lata toque la lata ay no 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 ay la puta veni lol donde fuiste ah veni 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 dime es un mirá este cara que tiene te voy a dar con esto ay no oí algo no mi linterna digo mi bueno si esta cosa no se que ay la verdad extrañaba grabar mucho hace como no se cuando no grabo hace una semana creo y no tengo tiempo la verdad ahora estoy grabando bastante apurado la verdad porque como voy encima no estoy solo asi que no puedo gritar mucho no puedo no puedo subir mucho el volumen quiero decir no gritar porque nunca grito jaja nunca grito esto no se tiene que apagar ah si que carajos es esto que no veo nada ah una fogata armas ammunition y todo hermoso 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 porque me sale el hermoso mierda eh me perdí no hay una puerta acá ah si pero que caete nomas pero hija de pero deja de caerte tabla de mierda por donde se sube no por acá no es que onda es por allá pero por allá o por acá no por acá por acá por acá eh disculpe estoy perdido no recuerdo donde carajo era y encima con sigilo que me da más miedo no quiero que me vean uuuh bueno esta cosa no la uso nunca pero la fuendo ah por acá yep por acá dale salta uy no veo ni carajo ahí están los vi están arriba joder su madre no uy se grabó ay no 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 veo las linternas pero no veo las al suelo perro están arriba de mi soy mucho así están arriba de mi tengo un cagazo me va a aparecer uno por al lado no se si mejor meterme ah esto me pongo esta si tiene silenciador run uuuh lol ¿donde me metí? pero mira que ay la concha de su madre estoy perdido y me siento amenazado por todos lados va de ser por acá va de cerca va de cerca uy no una luz una light una light es una linterna ¿verdad? no que hice ah no esa mierda pero donde toque estoy perdido es por allá es por allá ay ah de ser por ahí arriba ah de ser por ahí arriba hijo de la madre dale subí hay muchos debe ser por ahí o por aquí no no que onda ahora me decís que por allá ay pero esto esta mas mal me marea o ha de ser por acá porque digo ha de ser mierda ha de ser ha de ser el camino ay hay tela araña la hija de su madre ay la con- gracias me cagaste todo mascarita de mierda hijo de- tu mutante madre vamos ya casi creo no se ni donde carajo termina esto no tengo ni idea y allá hay otra linterna vidrio si piso el vidrio se caga todo me dieron otro punto no se que hice creo que puedo escucharlo aunque realmente no lo escuché solamente dejé el audio yo no se ni que dijo ah acá era donde estaba parado el tipo que me entregó la arma ahí o sea que todo esa vuelta que pegué fue solamente donde estaba el tipo ah ahora tu como tengo una gana de- a ver eh como se cambiaba esto para- nooo oh 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 ahí off se la reclave nadie como quedo con los ojos dado de vuelta Ahora sí vamos Con un cuchillo Soy re ninja Metro 2 y los observadores invisibles El rey Narok Yo te voy hablando lo que dicen los ya Uh, un baño Bueno, sí, vale, ya no voy a seguir escuchando esa mierda O sea, en teoría está Metro, que es el metro este que se conoce Y Metro 2, que vendría a ser otro metro Que era antiguamente el metro original Y este fue un metro que se creó arriba de ese Y el otro quedó enterrado Bajo mucha tierra, ceniza, polvo, mierda y lo que sea ¿Y ahora cómo carajo pasó? No sé Uy Ah, y supuestamente en ese metro En el segundo Están como... como algo Que no sé qué carajo era, porque no escuché, pero bueno Claro, criaturas de un orden superior Uh, estoy perdido Ah, no, no No, 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 no Vamos, 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 vamos Move, move Move, bitch Uh, no veo ni madres Vamos 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 Tírate Uy, no ¿Qué carajo es esto? Un cadáver Uy, no sé, de una mierda La misión tiene poquita Bueno, algo es algo Siento que me va a aparecer algún bicho por acá No veo nada ahí Uy, semejante pinche Esto lo tengo que saltar Ay, otra cosa, me querés cagar ¿Cómo mierda lo paso? Oh, lo pasé de pedo Hello Ay, la puta madre que te parió A pagarle concha de su madre Lo escuché No sé si lo habrán escuchado ustedes No sé si el volumen está muy bajo Pero eso fue horrible Horrible Se escuchó el monstruo que hizo No sé qué mierda de fondo Ay, esta mierda te pone los nervios Puta madre ¿Cómo odio esta mierda? Más realidad me encanta, pero ¡Eh! Ya era hora Ya era hora Vamos De acá termina, creo, así que Sí Bueno, me despido Nos vemos En el próximo video Si es que me ven Si no, no nos vemos Así que, bueno Chau Se trata de otra cosa De algo mucho peor Uh Ay, la puta madre Son débiles Son débiles Ay, no Hijo de puta Pero si haces así ¿Cómo querés que me acerque a ti? Hello Hello Hasta los niños No te metas con los niños, eh No me comprendo ni yo mismo Y me van a comprender ustedes Ay, la reputa Hola, negro La verdad Hubiera corrido para otro lado Tienen un recagazo, esas cosas Exacto Eso era lo que me decía ¿Cómo carajo se llamaba? Hunter Creo que era Bueno Ah, sí Adiós Vé Tabii S or Vé ї Claudio O Vé Vé